¡Arrera al moro! ¡Échale a los de a caballo! ¡Porque se puede descornar! ¡Vamos dejándoselo a los de a caballo! ¡Échale, Nere! ¡Échale a la potranca, Nere! ¡No se me duerma! ¡Parece que iba a ser bueno! ¡Vamos viendo! ¡Es bueno! ¡Más receptor! ¡Hasta el cerro de Noriega, Michoacán! ¡El saludazo! ¡A los amigos de Tiri! ¡A los tiripitíos! ¡Son más de resparo para allá! ¡Amárrenle vueltas al árabe! ¡Amárrense en ese cuasco arabito! ¡Lucero! ¡Pata blanca y ese lado de montar! ¡Dicen que no pueden callar! ¡Amárrenle vueltas! ¡Échale carrera al cuasco! ¡Amárrense, amacícese! ¡Asegure el cabecero! ¡Limpiecito! ¡Y así se lo ha pegado este amigo! ¡Vamos! 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 ¡Échale carrera al cuasco! ¡Ahí le viene! ¡Vaquilla, pinta, verrenda! ¡Le llaman el octavrino! ¡Échale carrera al cuasco! ¡Y vaya astas que se porta! ¡Al paso, al paso! ¡No más que se levante! ¡Si fuera novillo hasta para la junta! ¡Taba buena hasta para el yugo! ¡Ánimo, Lalo! ¡Casi, casi le cae a Torre y el fial! ¡Ánimo, Nere! ¡Ánimo, Nere! ¡Ánimo, Héctor! ¡Amárrenle! ¡Amárrenle vueltas al árabe! ¡Y si no me equivoco, es el son de la ardilla! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Ese, mero, cómo no! ¡Sonesazo de la ardilla! ¡La cual lo grabara por ahí, banda carnaval! ¡Són de la ardilla, si se escucha bonito! ¡Sin temor a equivocarnos! ¡Échale, chacitos! ¡Échale, chacitos! ¡Uno y uno, venga de ahí! ¡Uno y uno, uno y uno! ¡Cuídela, cuídela! ¡Álese! ¡Ya se fue, ya se fue, se fue, se fue! ¡Media nada más! En cuanto le quiso sentar la otra vuelta, alcanzó a sacar uno de los cuartos traseros ¡Ahí le vio, Néctor! ¡Ahí le vio, Néctor! ¡Vaya vaquilla! ¡Qué forma de embestir! ¡Échale carrera al árabe! ¡Ahí fue la mañana, casi, casi! ¡Casi le dio un lleguecito! ¡Ojalá no haya pasado nada! Por ahí lo cubrieron las zanqueras que le cuelgan por ahí a este arabito ¡Estas son las emociones fuertes que se viven dentro del ruedo! ¡Cuídela! ¡Amárrese, amárrese, Nérez! ¡Amárrese, pialazo, pialazo! ¡Qué pasó, Nérez! ¡Ay, fue la mañana, Nérez! ¡Pialazo le pegaste! ¡Híjole, ni modo! ¡Corriendo, corriendo, pialazo! ¡Pialazo le pegó a este muchacho! ¡Pero ni modo, así pasa a veces! ¡En cuanto quiso sentar las vueltas y amarró! ¡Amárrese, Checitos! ¡Amárrese, no lo de giro! ¡Amárrese, Checitos! ¡Otro piala! ¡En ese cuaco a la sana! ¡Amárrese, cabecero y piala! ¡Amárrese! ¡Ahí estuvieron estos amigos! ¡Amárrese! ¡Amárrese, checitos! ¡Amárrese! ¡Amárrese! ¡Gracias!